Y con ustedes, una estupenda comediante, María José Quiroz. ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué todos contestan bien? ¿Acaso todos aquí están bien? Sí. Pero como tenemos esa mala costumbre de responder bien automáticamente. Y no siempre estáis bien. A veces hay que tener un día pésimo, no te han sacado la basura. No sé, estáis como la raja. Si estáis mal, contesta, estoy mal. Pero claro, no lo hacemos porque te cagáis al otro. Porque le quebráis el esquema y te tiene que escuchar todo el drama. ¿Cierto? Nos comunicamos tan automáticamente que a veces conversamos pero no nos decimos nada. Por ejemplo, los típicos amigos que se encuentran en la calle. Hola, weón, ¿cómo va? Aquí, dándole. Oye, ¿cómo está la pega? Ahí está, po. Y la señora, ahí, buena. Oye, hablamos. Después uno de ellos llega a su casa y le cuenta a su mujer, mi amor, me encontré con Julio. Ella le dice, buena. ¿Y cómo está? Ahí está, po. Lo que pasa es que todos nosotros, los chilenos en general, hablamos pésimo. Ustedes, bueno, yo creo que saben que somos los que hablamos peor en toda Latinoamérica. A los colombianos, por ejemplo, se les entiende clarito, hablan tan perfecto, tan modulado, sobre todo cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, buenas tardes, lo estoy llamando por una deuda impaga que usted mantiene con nuestra casa comercial. Le entendemos clarito que estamos morosos y no le contestamos más. Todos nosotros nos creemos grandes pensadores y grandes comunicadores. Pero claro, al momento de dar un consejo, decimos puras huevas, puras frases repetidas, clichés, sin ningún gramo, ningún puto gramo de contenido. Como por ejemplo, oye, en todas partes se cuecen habas. ¡En mi vida he cosido una haba! ¡Con cuevas se freí un huevo! A mí una vez se me ocurrió decir una frase cliché a un amigo y me pise la cola sola. Le dije, oye, no pongas palabras en mi boca. Y me dijo, pondría cualquier cosa en tu boca menos palabras. Me sacó. O por ejemplo, cuando te quieren subir el ánimo. Ya, cambia la cara, mira. Si al mal tiempo, buena cara. Me estáis hueveando. O sea, siete grados bajo cero. Temporal. Se te inundó la casa, se te volvió el techo. ¿Y tenés que poner buena cara? O sea, ¿qué? Si hay sol y el día está bonito, ¿ponés carep***? No entiendo, no entiendo. Hablamos tan mal, hablamos tantas leceras que a veces caemos en el absurdo. En situaciones que de verdad requieren al menos un poquitito de sensibilidad. Por ejemplo, en los funerales. ¿A qué no le han dicho? Ayudándote a sentir. Ayudándote a sentir. ¿Cómo chucha si es eso? ¿Cómo chucha? Ayudáis a sentir. A mí en lo personal, lo único que se me ocurre es que, no sé, si estoy tirando, se me aparece el hueón al lado que me dijo la frase y me dice, vamos María José, aquí estoy, ayudándote a sentir. Vamos, siente, siente. ¡Ay, qué rico! Bueno, enfermo. O lo otro es, no somos nada. Tú no serás nada, yo soy increíble, habla por ti. Y las típicas, las típicas muletillas que tenemos todos los chilenos, ¿cachai? ¿Me entendí? En el fondo, por cierto, po, mi niña. Ay, mi niña. Por favor, dejen de tenerme un segundito en esa frase. Hola, mi niña. ¡Odio! No soporta esa frase con sobrecargado cariño infantil. Para eso está Barney. Dora la Exploradora. Claudio Rego. No sé, él y de caso. Pero a mí no me hueven, por favor. Entonces, ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? ¿Ustedes responden? Bueno, a los que respondieron mal, porque en verdad no se atreven a decir que están como las huevas, les digo que no entendieron nada de lo que dije. Y a los que se atrevieron a responder mal, les digo que la verdad, a mí en lo personal, me importa una raja como usted. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.